Y eso es lo que Dios nos ha pedido que cambiemos Ahora voy a leer una cita del Espíritu de profecía La tenemos aquí en la página, vamos a leer en la página 162 Es un capítulo del libro Eventos de los Últimos Días La autora es Elena G. de White, el capítulo 11, Los Engaños Satánicos de los Últimos Días Y aquí en esa página 162, ella nos dice que la música llega a ser una trampa, dice la cita Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana Porque unos hermanos le llevaron el informe La esposa de uno de los dirigentes de la asociación general Llegó hasta la casa de la hermana White Que queda como a media hora de aquí donde yo estoy hablándoles En Santa Elena, ella aún vivía la sierva de Dios Y la esposa llegó llevando este informe De ese desorden que tuvieron, ese relajo que hicieron en ese campamento de Indiana En 1890, unos jóvenes llevaron un bajo acústico con una batería Y empezaron a hacer aquel ritmo y aquel sonido estripitoso Aquel sonido, aquel ruido y aquel alboroto y el vocerío Y ese informe se lo llevaron a la sierva de Dios a su casa Y ella escribió luego esta cita Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana El Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia O sea, la sierva de Dios le está dando importancia a ese informe que le llevaron en 1890 Le dio importancia, si no hubiera sido de importancia El comentario que recibió ella de lo que ocurrió en Indiana No hubiera sido impelida a escribir, impulsada a escribir esta cita Pero ella le dio importancia porque sabía, dice ella aquí, que Dios le había mostrado Que esas cosas volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia O sea, en estos días finales que estamos viviendo Es el tiempo de la expiación Se manifestará toda clase de cosas extrañas Ahora, la frase cosas extrañas me hace recordar de aquel fuego extraño Que metieron los hijos de Elí en el santuario y fueron muertos Por el mismo Dios, fueron destruidos con un fuego santo que cayó del cielo Porque habían ellos metido un fuego extraño en el santuario del Señor Y eran ministros, eran los hijos de Aarón Eran los sacerdotes, los que llevaban el arca Ahora, fíjense bien que aquí dice ella Se manifestará toda clase de cosas extrañas Habrá vocerío Acompañado de tambores Música y danza Aquí está escrito hermanos queridos Ese es el viento del falso profeta El juicio de algunos seres racionales quedará confundido De tal manera que no podrán confiar en él Para realizar decisiones correctas El ruido desconcertante Aturde los sentidos Y desnaturaliza aquello Que si se condujera en la forma de vida Constituiría una bendición El influjo de los instrumentos satánicos Se une con el estrépito y el vocerío Con lo cual resulta un carnaval Y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo Las cosas que han ocurrido en el pasado También acontecerán en el futuro Dice la sierva de Dios Satanás convertirá la música en una trampa Debido a la forma como es dirigida Ahora quienes son los que dirigen la música Los dirigentes de alabanza Aquellos que siendo dirigentes Permiten que esto también esté sonando En nuestros campamentos De paso la cita fue basada por algo Que ocurrió en un campamento en Indiana Y siempre cuando son esos campamentos Es donde se oye este tipo de experiencias ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que los jóvenes tengan una experiencia con el Espíritu Santo Gloria sea a Dios por esos jóvenes que realizan esos campamentos Yo he oído de jóvenes que hacen campamentos de jóvenes Donde ellos si se preocuparon por tener un espíritu de adoración Genuina y de oración y de búsqueda de Dios en esos campamentos Gloria sea a Dios Pero el diablo siempre trata de traer desorden y confusión hermanos Para evitar que el Espíritu Santo venga a nosotros Y ha introducido un pensamiento de que hay un culto para los jóvenes Y un culto para los viejos Para los adultos Que hay una manera de adorar y de cantar Y de tocar música para los jóvenes Y hay una manera de adorar y tocar música para los adultos Eso es un error garrafal Porque la Biblia me enseña claramente Que el Espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Así que no hace diferencia Os escribo a vosotros padres Porque la palabra de Dios está en vosotros Le decía os escribo a vosotros jóvenes Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros Decía también Juan Os escribo a vosotros hijos Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas O sea nos está hablando a nosotros los padres Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Así que hermanos queridos No hay una diferencia Tal vez hay un poquito de cambio en el programa En la forma en que se va a hacer algún drama O algún mensaje orientado a los jóvenes Pero no en la liturgia No en el orden eclesiástico No en la manifestación espiritual Porque es un Dios de orden Yo sé que el culto pentecostal Está basado en una experiencia Donde la persona deja sin frenos Desenfrenadamente dejar llevar sus sentimientos Pero hermanos el corazón es engañoso y perverso Y al diablo nos da todo lo que nosotros queremos Pero Dios nos pide que demos un culto racional El texto bíblico que dice Amarás al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza La palabra amarás ahí Es un amor racional No un amor desenfrenado Pasional Donde uno se tira al piso Y pierde la noción de las cosas Hermanos cuando fueron a apresar al Señor La multitud llegó allí A amarrarlo Y le dijeron Ahí buscaron con palos y piedras Y el Señor les dijo ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron A Jesús de Nazaret Y Jesús dijo Yo soy Y cuando el dijo Yo soy Cayó la multitud para atrás Al piso Entonces muchos me dicen Por eso yo caigo al piso Porque es el Espíritu de Dios Que me tira al piso Cuando estoy en la presencia de Cristo Déjeme decirle una cosa Hermano querido Cuando la multitud Llegó a apresar al Señor Pregunto ¿Eran gente conversa? ¿O era gente inconversa? ¿Sabe quién venía dirigiendo? ¿Sabe quién venía liderando a la multitud? Era Judas Iscariote Y la Biblia me dice Que detrás del bocado Satanás entró en él El diablo no se le metió a Caifás Ni a Herodes Ni a Pilato Se le metió a Judas Uno de los apóstoles Uno de los líderes de la obra Uno de los principales Entre los que estaban De los discípulos del Señor Era el que venía Traicionando al maestro Dirigiendo a la multitud Para entregar al Señor Y cuando el Señor dijo Yo soy Hubo un flash De la gloria de Cristo Como en la transfiguración Se dejó ver un momento Su gloria divina Porque él es el gran yo soy Y cuando la multitud miró eso Cayó hacia atrás Pero no dice la Biblia Que cayeron bautizados Por el Espíritu Santo Era una multitud Que llegó con odio A apresar al Señor No estaban convertidos No creían Que él era el Cristo Querían matarlo Iban con un espíritu De homicidio Venían a destruir Y a matar Venían a causar daño Causar males ¿Cómo podemos decir ¿Cómo podemos decir Que era el Espíritu Santo Que los votó? Es una blasfemia Hermanos queridos Lo que cayó al piso Fue por la gloria de Cristo Por el poder Como caerán los impíos Cuando el Señor aparezca Como caía el sumo sacerdote En la presencia de Dios Y había pecado en él Así como cayó Daniel Que caí como muerto Dice Juan también Pero cuando el Señor Lo tocó Volvieron a levantarse De igual manera Por la gracia de Cristo Esta multitud Se logró levantar Igual cuando el Señor Resucitó Los soldados romanos Cayeron como muertos Pero lograron Volver a levantarse No dice que cayeron ahí Y quedaron desmayados Y no se levantaron más Y que perdieron su juicio No hermanos La Biblia dice Que se levantó la multitud En su sano juicio Y apresaron al Señor Lo amarraron Así que no podemos decir Que esa es la experiencia Del Espíritu Santo En ese texto Está fuera de su contexto Y no está inspirado Para esa razón Ahora La Biblia me enseña Claramente esto Y tenemos que ir aprendiendo Que el Espíritu de Elías Es el Espíritu de verdad Por esa razón sabemos Que Dios nos ha dado La música Con un uso correcto Cuando nuestros ministros No están utilizando La música Que cantaban los mártires En la Edad Media De paso nosotros Vamos a morir Igual que ellos Seremos añadidos A ese grupo En el tiempo final Con la marca de la bestia Cuando nuestros pastores Están introduciendo Este tipo de alabanza Roquera Mundana Que se está metiendo En nuestras iglesias Cuando ahora Nuestros himnos Ya no son cantados Con el himnario Con alabanzas Con música solemne Así sea piano O violín Que no son instrumentos bíblicos Pero son Tocados bíblicamente Hermanos Cuando nuestros pastores No están haciendo esa obra Ya no es Es la dirección Del Espíritu Santo Es otro espíritu Es el espíritu Del falso profeta De Apocalipsis 13 Es el falso Rearribamiento Que se está introduciendo En nuestras iglesias La sierva de Dios Lo dice también aquí En la página 88 Y con esto termino Dice ella En eventos de los últimos días Página 88 Dice La música forma parte Del culto tributado a Dios En los atrios celestiales Y en nuestros cánticos De alabanza Debiéramos procurar Aproximarnos Tanto como sea posible A la armonía De los coros celestiales El canto Como parte del servicio religioso Es tanto un acto de culto Como lo es La oración En el cielo Cuando los ángeles Alaban a Dios Día y noche Dicen gloria Gloria Y gloria Ellos alaban al Señor No están tirados En el piso Desmayados El que tiraba al piso A la gente Y le hacía perder el juicio Era el diablo Y los demonios Cuando Cristo sanó Al endemoniado De Gadahara La Biblia dice Que estaba sanado Estaba vestido Y en su sano juicio No dice que estaba En el piso convulsionando Así que hermanos queridos Que Dios me los bendiga Hemos aprendido hoy El poder de Dios En su palabra Como está inspirada En la Biblia La palabra de Dios Y el espíritu de profecía La ley y el testimonio Hermanos queridos La Biblia nos pide Que entendamos Que el espíritu de Elías Es lo que viene En el tiempo del fin Y nosotros Que queremos predicar Con ese poder Con esa promesa de Dios Con esa lluvia tardía No podemos estar ahora En tiempo de danza Es tiempo de clamor Es tiempo de profetizar Así está escrito Hermanos queridos Es tiempo de dar El testimonio de Jesucristo Bendiciones hermanos Gracias por haber estado Con nosotros Agradezco a todos De todo corazón y cariño Que Dios me los bendiga Estamos aquí nuevamente Con ustedes En otra ocasión Gracias por habernos escuchado